Los verdaderos elegantes de la morenada Fanáticos del folclore Gestión 2011 Más unidos que nunca, por siempre amigos Alferados, Andrés Gilascate Nenida Condori Condori e hijos Les invitan a la misa de salud A devoción de la mamita, Virgen de la Mercedes Y la gran decepción social a realizarse el día sábado 10 de septiembre A horas 8 a.m. en el Templo Virgen de la Mercedes Posteriormente nos dirigiremos en Gran Caravana Folclórica A nuestro local, Expederación de Empleados Bancarios Al compás de nuestras bandas Mejillones de Bolivia, Central Murillo y la Unión Pagador Y estaremos bailando con nuestros grupos internacionales de Polipia De Polipia Veneno America Pop Los Ángeles Los Ángeles La Marca Y Gisen de la Argentina Nuestros grupos folclónicos Semilla María Juana Bonanza Una Marca Y del Perú La única Rosario Flores La princesa Saldina Gestión 2011 Más unidos que nunca Por siempre amigos Rosario Flores